El gerente de los hoteles Plaza del Sol en la quinta avenida entre 20 y 22 y cuarto camino de la avenida Colosio, entre quinta y décima, Carlos Solís Heredia, reconoció que todos los hoteleros están enfrentando el desplome de las tarifas y la falta de huéspedes por las rentas vacacionales que ofrecen cuartos por 150 pesos la noche. Desgraciadamente las torres gemelas del 11 de septiembre y la influenza y los huracanes no han sido tan terribles como lo que estamos viviendo ahorita con el sargazo, la inseguridad y sobre todo, más que todo eso, una aplicación que sacaron de Avid Van, donde ofrecen las habitaciones desde 150 pesos a 200, 250, entonces a todo eso nos pegó terrible. Tenemos nosotros un lleno del 10, 15%. ¿Esa aplicación, señores, para que para renta vacacional o de los mismos pequeños hoteles? Sí, no, 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 de renta vacacional. Cualquier persona en su casa renta un cuarto y así. Y según tengo entendido, aquí en Playa del Carmen hay más de 10 mil cuartos que ofrecen así, baratísimos. Entonces eso a los que estamos establecidos, a los que pagamos impuestos, a los que tenemos todo en orden, pues nos ha pegado muchísimo. Dijo también que a pesar de haber bajado sus tarifas de 1.200 a 400 pesos, sigue vacío y el pago de los impuestos no les permite ser competitivos. Por ello están exigiendo al gobierno que se regulen las rentas vacacionales que están abaratando al destino. Que regulen y bueno, el sol sale para todos, pero que regulen, que regulen porque nosotros tenemos que pagar a las aplicaciones 20%, pagamos el 16% de Yetu, el 4% de las tarjetas. Casi, pagamos casi 50 o 60% en todo lo que nos toca, porque la tarjeta nos cobra 6, el Yetu 16, la Despegar.com y esas compañías cobran 20% y todo eso nos encarece muchísimo. Y aparte, pues ya no salimos para dar el cuarto a como. Yo tuve que bajar el precio a 400 pesos cuando lo daba 1.200, 800, 900. Eso nos mató muchísimo. Y aún así a 400, estoy vacío. Advirtió que hasta los grandes hoteles durante estos meses que se avecinan, y hasta poco antes de Navidad, podrían cerrar sus puertas y solo dejar el área de mantenimiento, ante la falta de turismo que se está enfrentando en el destino y que ya es un grave problema. Sí, sí, sí. Esta temporada no solo es hotelera, es de todos los comercios, todos los comercios. Ahorita se está cerrando, usted ve al centro y locales cerrados, locales cerrados. Esta temporada no va a ser difícil, es de las peores, es de lo peor que hemos pasado, más que los huracanes. Esta va a ser terrible. Va a haber negocios cerrados, hoteles cerrados, pero muchísimo. Vamos a ver en septiembre, octubre, muchos cerrados, muchos. ¿Cree usted que los grandes hoteles también puedan cerrar puertas para minorar este nómino? Sí, hay muchos que cierran. Cierran y no más dejan mantenimiento, porque no hay nada. Ya sabemos nosotros que septiembre, octubre, noviembre y tantito diciembre es la temporada baja de nosotros siempre. Pero esta, como me dice, no nos mira, la temporada alta nos paga la temporada baja, pero no hay temporada alta, no hemos tenido temporada alta. Tenemos todos un problema grave. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata.